Sí, seguramente, todavía no me he puesto al día, más seguro que sí, conociendo al distrito de San Marcos, efectivamente, siempre hay ciertos intereses, nosotros por nuestra parte, tranquilo, a fin de que desde el año pasado venimos trabajando en beneficio de toda la población, haciendo una inversión, yo creo que de manera más correcta y acertada posible en ese sentido, hay apoyo de la población, nosotros tranquilos en ese sentido, de que de alguna manera va a haber gente que va a empezar a molestar en ese sentido. ¿Pero cómo están trabajando dentro del sentido? ¿Hay obras realmente de gran envergadura en parte de la población? Sí, efectivamente, hay obras de gran envergadura y en el transcurso de estos dos meses vamos a ya contar con la aprobación de cuatro proyectos muy importantes, que van a marcar tal vez el lito del distrito de San Marcos, en este mes está dentro de nuestro cronograma, línea de tiempo, la aprobación del expediente técnico del centro de salud, que ya debe entrar en el proceso de solicitación en el mes de agosto a más tarde. Entonces, este año de que iniciamos, iniciamos con la construcción del centro de salud y otro es la construcción de institutos superiores tecnológicos de San Marcos, que ya está encaminado también dentro de dos meses a más tarde ya debemos contar con resolución, igual dentro de nuestra línea de tiempo y necesitamos en este año. Otras obras de gran envergadura, pistas y veredas de Banifantua, aproximadamente de 23 millones, ya contamos con la aprobación del expediente técnico, fines de este mes, la primera semana de julio, ya está entrando el proceso de solicitación, igualmente de Carhuayoc, la primera semana de julio ya deben estar en solicitación, también es un proyecto grande de pistas y veredas en su integridad en todo el centro poblado, vías vecinales también de Baripampa, ya en todo el proceso de solicitación también pistas a asfalto de centro poblado de Bojón, ya vamos a iniciar también con pistas y veredas de vía vecinal de Lugma, del centro poblado de Gaucho, igualmente va a entrar la licitación también vía vecinal de Chalhuayoc, y otras vías vecinales que están en proceso de ejecución, son las obras más resaltantes y obras de gran envergadura, y otro también el cementerio municipal del distrito de San Marcos, que ya entra también el proceso de licitación y ya tenemos la aprobación de la expediente tecnológica. ¿Puedes decir que ya vamos a llevarse dentro de ahí? Sí, efectivamente, más que suficiente, creo yo, y en este año, como vuelvo a mencionar, vamos a empezar ya con la ejecución de proyectos de gran envergadura. Sí, en cuanto al cumplimiento de metas, justamente por ese tema estamos también aquí en la reunión del Pacto Regional de Huaraz, hace pocos días hemos estado en la ciudad de Lima en la premiación de primera instancia por el cumplimiento de metas, saben que el año pasado teníamos quedado en segundo lugar a nivel de toda la región Ancash en cuanto a la lucha contra la línea de la nutrición crónica. Entonces, hay cumplimiento de metas, le agradecemos al equipo técnico, que prácticamente está en la predisposición de toda la población, con el único pin de sacar adelante. Y hace poco también hemos tenido un foro en el distrito de San Marcos, que nos han visitado alcaldes de distintos lugares, en el proyecto de las TICS, que prácticamente nosotros en el distrito de San Marcos somos pioneros. Entonces, desde el mismo Google han venido a dar la asistencia técnica. Nosotros al momento de asumir la función, encontramos prácticamente con casi un cerro de cobertura de agua, que se podría decir apto para consumo humano. En esta oportunidad, a través del mes de trabajo que tenemos, del Pacto Distrital y con el aporte también de la compañía de Miran Tamina, en el primer paquete se ha comprado más de 50 sistemas de decoración que hemos mandado a fabricar en otro país, y allá se viene instalando. Al final del año, queremos cubrir por lo menos el 50% de los amarquidos garantizar, para que puedan consumir agua segura. Y otro es el proyecto importante, que ya está paralizado por falta de saneamiento de terreno, que ya reinició su edificio, es una inversión de 143 millones, ya está en plena ejecución en estos momentos. Yo creo que este año, el próximo año, vamos a cerrar esta brecha de agua y saneamiento a nivel de todo el distrito de San Pablo.